Buenas noches, la Fiscalía General de la Nación acaba de revelar los primeros resultados de la investigación adelantada por el colapso del puente de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. La primera línea de investigación atribuye los hechos ocurridos hace un año a errores de diseño y de construcción en la obra. La Fiscalía estableció que hubo errores de diseño y construcción en la pila B del puente Chirajara, el cual colapsó el 15 de enero de 2018. El ente acusador dio a conocer que finalizó la etapa de recolección de pruebas en el caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.